Mi invitado el día de hoy llevó sobre su espalda durante tres años y cuatro meses la acusación por un delito que no cometió. Tres años y cuatro meses durante los cuales fue señalado, acusado, censurado, pero también apoyado por cientos de personas. Tenemos con nosotros al Padre Carlos Yepes. Padre Carlos, ¿cómo está? Un cariñoso saludo para ti, Miriam, para la gente que a esta hora nos sintoniza. Un gusto volver aquí al canal Televine, que vimos nacer ese 26 de octubre del año 2000. Y un gusto estar contigo, que nos conocemos incluso desde antes de haber entrado al seminario hace más de tres décadas. Como usted dice, de que Moisés tenía pantalón corto, ¿no? Yo digo que conocí a Miriam antes del año 88 que entré al seminario, luego me ordené el año 93, diciembre del 93. Entonces digo que te conozco desde que Moisés utilizaba chorcito corto. Exactamente, exactamente. Antiguo testamento. Por eso me va a costar decirle Padre Carlos, porque siempre le digo Carlitos y demás. Pero a ver Padre, ¿qué siente estar nuevamente, verdad, en este canal, pasando por la capilla del Señor Jesús, donde tantas veces ofició la Santa Misa, mirando todos estos estudios, recordando a las personas con las que trabajó? Las abuelas dicen que unas son de cal y otras son de arena. No sé cuáles serán las buenas o las malas, pero esa es la vida. Una dinámica de buenos momentos, de momentos difíciles, pero no solamente para mí, sino para todos. En un matrimonio, en la vida laboral, con la salud personal, en la vida del amor. Simplemente hay que aprender sabiduría en los momentos difíciles, resiliencia y en los momentos bonitos, humildad. Así es. El caso de Padre es que usted no ha dejado de tener reflectores y micrófonos encima, porque usted tiene una productora de televisión, una productora audiovisual, a mí en comunicaciones, donde hace ya mucho tiempo viene haciendo una serie de producciones interesantes, ¿no? Hace, va a ser 14 años, porque sentí en el corazón como una intuición que debía la iglesia meterse en el mundo de las redes sociales, en el mundo digital. Y para el año 2010 realmente era muy poca las productoras católicas. Surge Amén, que es decirle un sí a Dios, el Amén a Dios, pero también por su sigla traduce apostolado, en los medios, por una evangelización nueva. Hoy la productora tiene 15 millones de visitas mensuales y presencia en numerosos países. Y sentimos esa alegría de ser misioneros en lo que la iglesia, ya desde el Papa Benedicto XVI, llamaba el continente digital. Millones de personas ahí detrás de la pantalla de un celular. Personas, cientos de personas como yo, que todas las mañanas están pendientes de la lectura del día, de los laudes y demás. Tenemos, buscando alimentar la fe de las personas, sobre todo en países donde la iglesia católica tiene una presencia minoritaria. Tenemos un tesoro que es la oración oficial de la iglesia, más conocida técnicamente como la liturgia de las horas. Siempre se tiene la oración de la mañana, laudes, laudar, alabar. La oración de la tarde, las vísperas, que es una oración sobre todo agradecimiento. La oración de la noche, completas, que es ponernos confiadamente en manos de Dios. Y el oficio de lectura, que es una reflexión con el gran pensamiento de los padres de la iglesia y de los santos en dos mil años, es un tesoro espiritual que están en las redes sociales. Llame en comunicaciones y personal, padre Carlos Lletos. El caso es que es un youtuber y un youtuber muy exitoso, que incluso ya lo han hackeado varias veces, ¿no? Sí, esto es parte de la dinámica del mundo de hoy, los hackeos, y con eso hay que aprender a convivir y no dejar de evangelizar. Bueno, el caso es que usted también, padre, entonces decía, youtuber, es también sacerdote, un comunicador empírico, pero muy buen comunicador, y también es abogado. No sé si usted llegó a ejercer alguna vez como abogado padre. No, terminé la carrera, lo digo con un sano orgullo, estudié mi carrera y me gradué con el ser que uno más quiere en la vida, mi mamá. Estudiamos juntos y nos graduamos. Mi madre estudiaba en la jornada nocturna de la Universidad de Medellín, yo en la jornada diurna, pero nos graduamos juntos y simplemente sería algo que quiso Dios en su designio, pero mi misión siento claramente que era el ministerio sacerdotal. ¿Y no nunca le sirvió de pronto el ser abogado o le ha servido en su profesión o en su tarea como sacerdote? Yo pienso que cuando estuve en la capellanía del departamento de la gobernación de Antioquia y en la alcaldía, tal vez en este tema del mundo público, el derecho te da una formación muy general, una cultura general para saber interactuar mejor, digamos, con todo este mundo de lo político, de lo público, de los funcionarios, de los servidores públicos. O sea, que usted no ha ejercido mucho como defensor o como asesor legal de muchas personas, pero sí ha estado en el banquillo de los acusados padres. Sí. Y concretamente, le voy a contar algo que a mí me llamó mucho la atención, concretamente en el año 2020, en el mes de abril, en Colombia, que suceden todo tipo de cosas. Uno de los noticieros más importantes que hay en Colombia abrió su emisión contando que el padre Carlos Yepes había sido vetado por la arquidiócesis de Medellín y por el Vaticano, por la Comunicación para la Doctrina y la Fe, que no podía oficiar la Santa Misa públicamente. Esto desató todo un escándalo. Padre, ¿cómo fue esto para usted, si no se sirvió ese noticiero? ¿O qué sintió cuando le contaron que esto había pasado? En esto hay verdades que quedaron a mitad del camino. De pronto algún día escribiremos un libro. Y digo verdades a medias porque cuando señalas ese ruido mediático en su momento, nunca nadie reparó cuando dijeron que la suspensión cautelar o preventiva venía del Vaticano o del mismo escritorio del Papa. Y no era el momento de hablar con que estábamos en pandemia, pero el Vaticano para ese día justo cumplía 50 días de estar cerrado por la pandemia. Entonces, ¿cómo pensar que una suspensión venía del Papa o del Vaticano si estaba 50 días cerrado? Eso es un tema que propongo para que se investigue. Aquellos que quieran conocer y escribir un libro sobre esta historia donde hay mucha tela por cortar. La arquidiócesis de Medellín llevaba 40 días cerrada también por pandemia. Entonces, a veces es el ruido mediático que va y viene sin la posibilidad de una defensa. Pero también hay el momento de hablar y por eso digo que en algún momento quisiera escribir un libro sobre la verdad profunda que hubo en todo este asunto. ¿Pero cómo vivió usted eso, Padre Carlos? Pues, como se viven hoy las realidades de los escándalos y los ruidos mediáticos. El martes hay un escándalo, el miércoles hay otro, el jueves hay otro. Y simplemente en un primer momento impacta, pero también la verdad de tu vida te acompaña. Aprende uno a saber que valemos lo que valemos ante Dios y ante nosotros mismos. Y no tanto lo que valemos ante los hombres cuyas opiniones pueden ser muy fácilmente manejables por criterios de opinión. Simplemente una anécdota en todas las salidas. O sea, nunca he dejado de agravar evangelios, nunca he dejado de hacer reflexiones de manera personal, dando mi cara y nunca, ni en redes sociales, personales, ni nunca en la calle, nunca nadie se expresó de una mala manera, sino, Padre, lo apoyamos, oramos por usted, creemos en usted. Y sentía uno esa alegría y ese gusto del pueblo de Dios, que es como el juicio más inmediato. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Exactamente, porque a ese noticiero del que le acabo de hablar, a ese telenoticiero, se sumaron todos los medios de comunicación de Colombia y fuera de Colombia. Prensa, radio, televisión, redes sociales. ¿Por qué usted despertaba o despierta tanto interés, tanto sensacionalismo? Yo creo que, a ver, los sacerdotes siempre somos personas públicas, pero cuando trabajamos en medios de comunicación, como Televid, o en medios digitales, como Amén Comunicaciones, te vuelves un poco más público. Y, digamos, tanto el tema de la noticia, que era escandalosa, como el personaje que era víctima de esa noticia, eso era banquete o manjar, comida de cardenal, diría alguno, para un medio de comunicación, cuando estábamos en la pandemia, cuando estaba todo quieto, cuando no había noticias. Entonces, creo que fue una dinámica. Y quien calculó esta noticia, que hay una persona detrás, cuyo nombre quisiera omitir, supo el daño que podía causar, pero también, sí, el paso del tiempo me lo ha demostrado, que la verdad, al final, siempre aparece. ¿Se ha sentido o se siente usted, Padre Carlos, famoso? ¿Qué es la fama, Miriam? Jesús fue aplaudido el domingo de Ramos, por la multitud que lo victoreaba entrando a Jerusalén, y el viernes siguiente, el viernes santo es crucificado, no hay nada más efímero y engañoso que la fama. Los que hoy te aplauden, mañana te pueden señalar. Y la fama, si me preguntan qué genera la fama, yo digo la fama genera mucho trabajo pastoral, porque las personas con mucho cariño piden mucho de un sacerdote. Dos, pérdida de privacidad. Y tres, celos y envidias innecesarias. Padre, ¿cuál fue el veto concreto que recibió del arquidiócesis de Medellín? A ver, veto concreto no. Simplemente cuando sobre un sacerdote hay una supuesta denuncia, la tarea de la iglesia es investigar. Y una de las medidas para la investigación es separar temporalmente de un cargo, lo que se llama una suspensión cautelar. De hecho, mediáticamente se quiso presentar la suspensión como una condena cierta, cuando era todo lo contrario. Era una medida cautelar para empezar a investigar. Y luego, después de un proceso de 40 meses en Medellín y en Roma, en el Vaticano, que revisan todo el proceso, las pruebas documentales, las pruebas testimoniales de decenas de testigos, las pruebas periciales de expertos, muestran las profundas contradicciones, incongruencias y la malicia que hay en quienes acusan y muestran diáfanamente, serenamente, la verdad que ha acompañado el ministerio sacerdotal, donde reconocemos todos somos de barro, pero no delincuentes. Yo que lo acompañé en muchos momentos durante este proceso que usted vivió, alejado de los medios y demás, sin poder oficiar la Santa Misa, yo lo vi con mucha paz en todo momento. ¿Y su familia cómo pasó por este trago? Yo diría amargo, padre. Mi familia es un tesoro. Mi madre es un ejemplo de fortaleza, de entereza. No la vi llorar, sino una vez por una caída del manguito rotador, se cayó, se dañó el manguito rotador en el hombro. Pienso que detrás de eso había una carga emocional, pero la fe, de hecho, celebraba diariamente la Eucaristía en la casa. Hacíamos el rosario y hoy más que nunca descubro que el poder de la fe se muestra, no en los buenos momentos de la vida, sino en los momentos de prueba, donde uno dice la certeza de que Dios ama, acompaña, cuida al justo. Y la promesa del Señor, el malvado, termina enredado en su propia telaraña de intrigas. Las promesas del Señor se cumplen más tarde que temprano o más temprano que tarde. Mientras muchas personas se frotaban seguramente las manos porque se había derrumbado una figura pública en el campo religioso, se empezó a levantar una marea de personas que decían, yo creo en el Padre Carlos, yo apoyo al Padre Carlos en las redes sociales, eso era continuo, testimonios, yo conozco al Padre Carlos, nunca ha pasado nada. Bueno, todo esto. ¿Cómo fue para usted sentir ese apoyo, ese respaldo de tantas y tantas personas que no conocía incluso? Sí. Vi una red de más de 160 mil personas, no recuerdo si yo apoyo al Padre Carlos Yepes, tal vez fue esa, Otra Laicos por la Verdad, también otros miles de personas como comunidades en Facebook. Uno lo agradece y diré, en primer lugar, la gratitud a Dios, en segundo lugar a mi familia, en tercer lugar al santo pueblo fiel de Dios, como lo llama el Papa, y creo que el veredicto más allá de la autoridad vaticana que ratifica una investigación del arquidiócesis, pero que revise y ratifica la autoridad vaticana y es la que da el juicio final, la Congregación para la Doctrina de la Fe, sección disciplinar, el juicio ya estaba emitido cuando el pueblo de Dios, seguíamos con el Evangelio diario, con las reflexiones, y la gente igual, con las visualizaciones que teníamos, te afirmaba en las producciones audiovisuales, hay 15 millones de visitas mensuales, nos estaba diciendo, yo creo en usted, usted me convence, su mensaje para mí es valioso, y creo que fue el primero en dar el veredicto sobre la verdad que hay en mi vida, repito, todos fuimos formados del barro de la tierra, todos tenemos fragilidades, pero no somos delincuentes. Dentro de los muchos mensajes que dio haber recibido, de respaldo, de apoyo, ¿recuerda alguno o algunos en particular que se le hayan quedado en el corazón? La gente es toda muy querida, vi personas llorar, y en la misa que tuvimos de Acción de Gracias, en el Día del Santo Cura de Ars, y primer viernes del mes de agosto, cuatro de este mes de agosto, vi muchas personas llorar, y lamentaba algo, como un señalamiento, cuando no se maneja con prudencia, y se corre a suspender cautelarmente un sacerdote, cuánto dolor, y aún desánimo en la fe, puede generar en el pueblo sencillo, porque si bien nuestra fe es Cristo céntrica, el centro es Jesús, la gente quiere ver encarnado el mensaje de Jesús, en personas como tú, laicos comprometidos, o en personas como los sacerdotes, los consagrados, tal vez lo que más me impactó fue, ver el dolor de la gente, y ahora en una Eucaristía, hubo más de 1500 personas, en el Templo del Corazón de Jesús, ver las lágrimas, y yo decía Señor, gracias por darle la alegría a estas personas, y que Dios perdone, a quienes causaron tanto dolor, y trataron de escandalizar, de desanimar la fe, del pueblo de Dios, que es en definitiva, el gran misterio donde pervive la iglesia. Padre, sintió usted durante este tiempo, tres años y cuatro meses, el apoyo de sus compañeros sacerdotes. Hubo de todo, hay sacerdotes, con los que no eran muy cercanos, primero un sacerdote de Estados Unidos, no es del caso mencionar su nombre, llamó muy conmocionado, brindarme su apoyo, sacerdotes de otras dioses, y sacerdotes lógicamente, colegas, muy públicos, muy conocidos en redes sociales, que salieron a manifestar su apoyo, sacerdotes que fue compañero mío de grupo, como el padre Pedro Justo Berrío, el padre Juan Jaime Escobar, muy conocido aquí en el canal. Tuvimos más de 600 videos, la mayoría de laicos, y varias decenas de sacerdotes, que se atrevieron a grabarse, en un teléfono celular, y decían, conozco a Carlos, desde el seminario, conozco a Carlos, desde el inicio de su vida ministerial, sé quién es Carlos, sede que lo que lo acusan es una infamia, y hay una intención maliciosa, de dañar la iglesia, esos videos los conservamos, más de 600 videos, entre laicos, la mayoría, sacerdotes, una minoría, y consagradas, religiosas, como siempre habrán sacerdotes, que habrán mirado para otro lado, pero esa es parte de la dinámica de la vida. Así es, en algún momento, debido a que siempre demoró el proceso, para que finalmente usted saliera exonerado, de los cargos sobre abuso sexual, ¿llegó a perder de pronto la paz, en algún momento, de pensar que no iba a llegar finalmente, el momento en que se aclararan las cosas? Miriam, yo tengo muchos defectos en lo personal, pero me abono algo, me siento un hombre de fe, me siento un creyente, y en una Eucaristía que tenía por estos días, por los 42 años del canal, Católico de WTN, que está en una peregrinación por América Latina, la tuvimos en la parroquia de San Joaquín, a unas mil personas, les decía, la fe es esa luz, y esa certeza interior, que sabes que más tarde que temprano, el Señor te va a reivindicar, y te repito esas promesas, porque uno en los momentos de prueba, vive de las promesas de Dios, contenidas en la Sagrada Escritura, aunque el hombre justo sufra muchos males, muchas pruebas, de todas las libra o los libra el Señor. Gracias por quedarse con este canal, y concretamente con este programa en Singular, que hoy continúa la entrevista con el Padre Carlos Yepes, quien realmente nos alegra que esté acá, nuevamente en este canal, que es su canal Padre, ¿cómo ha estado? Bien, Miriam, recuerdo cuando trabajando en la Conferencia Episcopal de Colombia, en los años 96 al 99, surgió la posibilidad de los canales locales, sin ánimo de lucro, y se le propuso en su momento al padre Darío Arango, que en paz descanse, director de la congregación Mariana, y él se fue tejiendo esta historia, presentar los papeles, para que naciera el canal el 26 de octubre del año 2000. Exacto, mucha gente no sabe que usted hace parte de la historia de este canal, que gracias a una gestión que el Señor le permitió realizar, se pudo conseguir la licencia, para que te le dice hoy la realidad que es, ¿no? Sí, gloria a Dios y por el bien que puede hacer el canal. Bueno, llevamos 23 años, ¿usted cómo ve el canal Padre Carlos? Yo pienso que hoy los canales y los medios católicos tienen una tarea tan importante de formar cultura, una cultura cristiana, para nadie es un secreto que en los últimos 30 años ha habido un cambio vertiginoso, que se habla del post cristianismo y la entrada de una cultura secular. La cultura secular es aquella forma de vida que entiende vivir mi vida personal, familiar, social, laboral, sin Dios. Y la cultura cristiana es vivir esa vida personal, conyugal, familiar, social, laboral, vivirla inspirado en los valores del Evangelio. Creo que tenemos que incidir más en la cultura y para esto son muy importantes los medios de comunicación que transversalizan todas las realidades y todas las dimensiones de la vida humana. Pero no le alegra mucho cuando ve este canal al aire, cuando ve tantas personas tocadas por todos los contenidos que de acá se emiten. Yo me alegro mucho porque con ocasión de la pandemia hay un despertar de muchos consagrados, de consagradas, de laicos, viendo la necesidad de hablar de Jesús y de su mensaje revolucionario, en lo que llamaba San Pablo los areópagos, que era una parte elevada en el centro de Atenas, donde él a voz en cuello proclamaba a ese Dios desconocido que quería presentar al mundo pagano. Estos medios de comunicación son los nuevos areópagos, o sea, hay que proclamar al Señor. Exactamente. El Señor se valió de usted para muchas cosas, Padre. Crear el canal Televide en algún momento y también providencialmente durante todo este tiempo en que estuvo, me perdono la expresión que le he repetido varias veces, el vetado por la Arquidiócesis de Medellín, para crear una casa de oración. Montemaría, hablemos de eso. Montemaría es un sueño. Cuando cumplí 50 años, sentí que uno llega a una meta en la vida, uno va en ascenso. Los 50 años, la década es como la parte alta de una meseta y después a los 60 empiezas obviamente a bajar. Y pensaba, hoy se necesitan procesos más profundos de evangelización. Siento que una parroquia, y permítame la comparación, es como una estación de aprovisionamiento de los carros. Llega un auto a tanquear, echarle gasolina, que le cambien aceite, le inflen las llantas, le llenen de aire las llantas. Y a veces nuestras parroquias, lo digo con un inmenso respeto, a veces compro una función de cierto aprovisionamiento, voy a la misa dominical, al bautizo, la primera comunión, el matrimonio, las exequias, algún aquí otro evento especial, pero mi vida cristiana no se profundiza. De ahí sentí la necesidad de crear procesos más profundos de evangelización. Hacemos retiros de tres días, viernes, sábado y domingo, donde la gente hace verdaderamente un alto en el camino. Y aquí en el municipio de La Ceja, una obra de Medellín, en un lugar bellísimo, rodeado de montañas, de arbolera, de verde, en una montaña, por eso se llama Monte María, venimos realizando desde hace un año y medio que se inauguró la casa, retiros de evangelización, encuentros donde las personas se sanen, los matrimonios, encuentros de jóvenes, encuentros de religiosas, hemos tenido otros encuentros de sacerdotes, obispos que han venido de otros países a predicar, muchos movimientos han participado en esta casa, Monte María, y nos alegra mucho que pueda servir para la evangelización a un nivel más profundo. Es una casa preciosa y yo diría en el lugar más hermoso de La Ceja, pero usted levantó prácticamente Monte María, o se construyó en una época muy difícil, pandemia, en plena pandemia, y no le faltaron allá a usted los recursos para sacar adelante esta obra tan maravillosa. Te lo cuento como anécdota, fue no solamente pandemia, sino que había ya la suspensión cautelar de mi ejercicio sacerdotal y los benefactores. Algo muy prudencial, Padre, eso es cosa de Dios y todo se le dio. Los benefactores decían, Padre, con más gusto donamos y le ayudamos, porque sabemos que hay una verdad detrás de usted y cuando el diablo se ocupa tanto de perseguirlo, es porque esta obra va a ser mucho bien, me decían personas creyentes. Además nos dio el tiempo para estar como muy al frente de la construcción de la casa, Dios hace sus obras en silencio, como la semilla crece silenciosamente bajo la tierra, y es una obra que yo considero que es providencial para el servicio de toda la iglesia. Padre, antes de avanzar, yo no me quiero quedar con una pregunta, y es la siguiente. Usted afortunadamente salió limpio de los cargos que pesaban sobre usted, sobre abuso sexual, como lo vamos a hablar a continuación, pero en algún momento usted llegó a tener, digamos, rencor por las personas que propiciaron todo este mal momento para usted. A ver, tú tocas el tema del abuso sexual. Hoy veo que es titular, si no diario, por lo menos semanal, empresarios, políticos, gente pública, gente del mundo, del espectáculo, de los medios, clérigos, laicos de a pie, hoy se volvió un arma política, un arma estratégica para desacreditar, deslegitimar. En el caso mío, por ser una persona pública, deslegitimar y desacreditar a la iglesia, pero veo que cada vez la gente entiende más cuando quieren atacar a alguien por una extorsión económica. Le invento esta historia, si no me da esta plata, por odio a una institución, a una persona, por envidias, por daños. Lo vemos todos los días. Lo que empezó a hacer en esta década, muy suavemente, hoy lo vemos que es de todos los días. Entender que detrás de esto hay personas muy ambiciosas de dinero, ambiciosas de fama, fungiendo como víctimas, porque les da cierto rol, reconociendo que hay víctimas reales, reconociéndolas, y la iglesia ha pedido perdón por ellas, pero también hay muchos oportunistas que quieren pescar en río revuelto. Y la motivación es esa, sacar dinero y les prometen, mire, acusemos a esta persona y luego la demandamos, demanda civil, y sacamos dinero o odio frente a una persona, envidia o simplemente rechazo a una institución como es la iglesia, que tiene quien la ame y tiene quien la cuestione. Exactamente. Como decía, usted salió limpio, padre, pero como sacerdote, como comunicador, como hombre, ¿qué opina de la pederastia? Que aunque uno no, de la pederastia dentro de la iglesia, que no nos podemos tapar los ojos. Realmente es una realidad muy dolorosa dentro de la misma. El 99,5% del fenómeno de abuso de menores es de laicos, 99,5%, 99,5% es de laicos, familiares, abuelos, tíos, padrastros, hermanos mayores, primos de más edad, vecinos, profesores, en colegios, claro, siempre será reprochable, y más en un consagrado. La iglesia, creo, que con dolor ha aprendido esta experiencia a tener toda la delicadeza y todo el cuidado con los menores de edad. Claro, hay una política de cero tolerancia y hoy te lo digo, la legislación canónica bajo la cual yo fui juzgada es más estricta, más severa que la misma legislación de la justicia ordinaria penal. De manera que los estándares bajo los cuales hoy somos evaluados, ponderados, los sacerdotes, y lo repito, en el caso particular las pruebas de documentos, de fiscalía y de otros organismos de documentos y paritajes psicológicos, de testimonios, los testigos de primera mano son contundentes en mostrar las contradicciones profundas de los acusadores, mostrar la mentira y la malicia con la que han obrado y mostrar que repitiendo, siendo todos personas hechos del barro de la tierra, no somos delincuentes como se nos quiere hacer aparecer. El pasado 28 de julio usted comunicó a través de su canal en YouTube que había sido exonerado de esos cargos precisamente sobre abuso sexual. ¿Qué sentía padre al estar comunicando esta noticia que había esperado durante tres meses y tres años y cuatro meses? Que Dios no se desdice en su verdad que la justicia de Dios llega y aunque se realiza a través de los hombres, en definitiva lo veo como la justicia de Dios, por donde caminaba comunidades religiosas que me invitaban a darles alguna charla porque no dejo de ser hijo de Dios, no dejo de ser bautizado y como bautizado todos los días prediqué el evangelio, dos veces por semana hacíamos reflexiones de temporada, hicimos 40 temporadas durante esos 40 meses, iba a alguna parroquia donde me pedían predicar, ejercer la tarea como evangelizador, lo que nos manda Jesús, vayan a todas partes, se hagan discípulos míos, sentir que detrás de tanta oración del pueblo de Dios, de la gente sencilla, la verdad al final prevalecería y que el poder del mal, aunque obre con astucia, al final caería, como dice mi madre, el diablo hace las ollas, pero no las tapas. Padre, yo no sé, pero yo sentía al verlo a usted comunicando esta noticia, como que prácticamente se salía la ropa de la alegría, ¿o no? Sí, sí, algo es, me notifican ese día, el viernes del corazón de Jesús, 28 de julio, pero en el fondo, aprende uno, Miriam, una verdad y lo digo por todos, hoy le damos mucha importancia a la opinión ajena, a los likes, el me gusta en redes sociales, y un libro que me sirvió mucho de un autor francés, Jacques Philippe, Libertad del Interior, te ayuda a aprender que, lo decíamos en el otro programa, tú vales por lo que eres ante la mirada de Dios y ante la mirada personal y no eres tanto por lo que eres ante la mirada de los hombres, primero, que es cambiante y segundo, solo tú conoces el profundo misterio de tu vida y vamos avanzando, vamos caminando, que nos hemos equivocado todos, todos nos hemos equivocado en la vida, ¿qué es madurar en la vida? ¿dejar de equivocarnos? No, madurar en la vida es equivocarnos menos. El caso es que esta noticia de que usted había sido absuelto padre, se regó como pólvora, impresionante, yo le contaba a usted fuera de cámaras que a mí me llegaron una cantidad de veces el mismo videíto, el mismo videíto compartiendo esta noticia y de hecho en la misa de acción de gracias usted decía fueron más de mil quinientas personas las que asistieron, alguien decía que no falto sino el ESMAD, ¿no? Bueno, no había esa expresión, sí, pero es solo el pueblo de Dios y siempre habrá esa gratitud por el cariño, vuelvo y te lo digo, en estos años siempre, nunca nadie, una mala expresión, nunca nadie, una mala palabra, ahora siempre Padre, oro por usted, lo apoyo a usted, creo en usted. ¿Qué tan renovado se siente ahora para, como decir, reiniciar su vida, el antes y el después? A ver Miriam, esta es una experiencia de dolor, como experiencia de dolor es la muerte de un hijo, como experiencia de dolor es un divorcio, como experiencia de dolor es una quiebra económica, como experiencia de dolor es un divorcio, como experiencia de dolor es una empresa que se cierra, un emprendimiento que no funcionó, el dolor es el gran maestro de sabiduría, aprendí hace muchos años que nadie ha viajado al mundo del dolor y no ha regresado del transformado, el dolor nos hace más pacientes, en la tempestad, en los tiempos de prueba, tú quieres que esto cese y tienes que tener paciencia, de hecho el médico cuando llega a una habitación del hospital y visita a un enfermo le dice cómo amaneció el paciente porque es que un enfermo por excelencia tiene que tener paciencia, entonces el dolor no se hace pacientes, no se hace más humildes, saber que frágiles somos, el aplauso humano es una ilusión y la crítica humana es también una ilusión, tú eres, repito, lo que eres ante ti mismo y ante Dios, no somos más, sobre todo luego en el mundo digital donde muchos adolescentes se deprimen si les hacen matoneo o bullying en redes, invitarnos a que tengan la fuerza interior y muchos adultos para entender valemos ante Dios y ante nosotros mismos, lo demás es el ruido, uno paciente, dos humildes, tres confiados en Dios y cuatro, esperanzados, esa confianza y esperanza se alimenta precisamente en estos largos periodos de tiempo donde el Señor nos va mostrando la verdad primará, la mentira caerá. Usted con esa respuesta se adelantó un poco a la pregunta que tenía porque yo lo conozco a usted padre y sé que es una persona muy culta y muy inteligente. ¿La mayor enseñanza que le dejó a usted todo este proceso que culminó positivamente? Son muchas enseñanzas, pero la gran enseñanza no te separes ni un centímetro de la mano del Padre Dios. Las personas van y vienen, los apoyos van y vienen, pero quien siempre, siempre está contigo es Dios y su amor. Es el Dios del siempre te amaré, nunca te abandonaré. Nuestros apoyos no es estoy enfermo, tengo el mejor oncólogo, estoy en un proceso judicial, tengo el mejor abogado, estoy construyendo, tengo el mejor arquitecto, respetando, estoy en una terapia, tengo el mejor psicólogo, respetando el médico, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, el terapeuta, el que nos llena la vida y el que siempre está ahí es Dios. Le di muchas gracias a Dios hace seis años, justo por estos días, por la cirugía exitosa de la neurisma cerebral. En estos días, solo en mi oración, darle gracias a Dios y decirle, Señor, que sea instrumento dos y lentos manos para seguir anunciando con unción el mensaje de Jesús, porque todo lo demás es ruido, todo lo demás es pasajero, la fama, el aplauso humano, las entrevistas, todo esto pasa. Lo único importante es que Jesús y su mensaje revolucionario en un mundo que vive tanto de la materia y de lo efímero, de la imagen y lo pasajero, que Jesús y su mensaje revolucionario de hace dos mil años no deje de ser anunciado. Ahora que mencionaba lo de la neurisma, ¿cómo se siente de salud en estos momentos? Bien, el médico que me operó siempre lo llevo en mi oración, paradójicamente toda la vida operó a neurismas cerebrales y murió de una neurisma cerebral, un gran hombre de ciencia, muy valioso, aunque me decía en su momento yo no soy el más creyente, me llamó la atención que dos días antes de morir me dijo, padre, yo no creo en todo lo oscura, es la expresión que utilizaba, pero creo en usted, venga y aplíqueme los santos óleos, conversamos y sé que era un hombre muy bueno más allá de que no tuve una fe explícita pero sé que tenía al Señor en su corazón por su trato tan humano y su vocación profunda de servicio a los demás, de manera que no, me siento muy bien, él me decía, padre, quedó perfecto y eche para adelante, seis años después, no sé lo que es un marea, un dolor de cabeza, me siento muy bien. Ahora que puede levantar, aunque siempre, yo creo que siempre lo hizo, de levantar la cabeza con toda tranquilidad, de que no tiene nada que deberle a nadie, ¿qué sigue con usted? A ver, la cabeza siempre la hemos levantado, vuelvo y te repito, porque es que tú ves que el pecado es cobarde y el que tiene su oscuridad se esconde y es en todos, en todos, yo dije, yo dije, ahora más que nunca, esta estrategia diabólica de anular a un sacerdote, de enterrarlo vivo moralmente, no puede dar, sin entender que la voluntad de Dios era anunciar a Jesús, la cabeza ha estado siempre levantada, pero no por mí, porque el Señor necesita ser anunciado, ¿qué sigue? El asobispo me ha dicho, Carlos, estás dispuesto ya para un nombramiento de una parroquia, yo personalmente le he pedido que me dé unos meses, quiero hacer un viaje con mi familia, que ha sido tan cercana, quiero tener un retiro espiritual largo y quiero reacondicionarme, de hecho, pues, apostolado se seguía haciendo en Amén Comunicaciones, apostolado se seguía haciendo en la casa de retiro de Montemaría, que ha adquirido una dinámica muy bonita, viniendo gente de todas las, de distintas iglesias de Colombia y del exterior, entonces nos ha parecido muy bonito, tuvimos ahora un obispo salvadoreño que nos estuvo visitando, Carmelita, dictándole unos retiros espirituales a Carmelita de todo el país, de manera que la tarea evangelizadora no se ha detenido y no se debe de detener. Bueno, tenemos solamente unos segunditos, padre, muy cortico el tiempo, usted es enamorado de la Virgen María y concretamente la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿no es así? ¿Qué tan importante ha sido la Virgen durante todo este tiempo para usted? Sobre todo en momentos más acuciantes. Miriam, la Virgen es la Virgen. Mi madre me enseñó la devoción a María Auxiliadora siendo niño, me sé la novena de memoria a la Virgen María Auxiliadora. Quiero a la Virgen del Perpetuo Socorro porque es la del día de mi cumpleaños, pero quiero igual a la Virgen Milagrosa, la Virgen del Carmen, la Niña María, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, es la misma madre con distinto vestido y tú me preguntas quién es la Virgen y yo digo simplemente es la madre, es la mamá y si la mamá humana es tan hermosa, tan amorosa, tan cercana, tan protectora, qué no decir de la mamá del cielo. Así es, Padre Carlos, muchísimas gracias por haber venido a esta entrevista, por haber aceptado la invitación y yo aquí públicamente quiero hacerle de pronto una presioncita porque queremos que vuelva al canal a oficiar la Santa Misa que se sume a ese grupo de excelentes predicadores que han salido de acá al canal. Que vuelva acá. Queremos mucho el canal, me damos fuerzas con la salud porque la exposición mediática te genera, hay una exposición mediática desde Amén Comunicaciones y una exposición mediática adicional desde Televí te genera más compromiso, no es solamente la Eucaristía sino lo que viene detrás, misas, matrimonio, charlas y hay que medir las fuerzas porque ya no estamos tan jóvenes, son 30 años de ministerio, el Señor nos dé sabiduría para saber medir las fuerzas porque primero tenemos que orar la vida o si no caemos en un activismo estéril y primero la vida interior, la palabra rumiada para hablar con unción y hablar con profetismo a los hombres y mujeres de hoy. Bueno Padre, de nuevo mil gracias a usted, a todos los televidentes, los espero en un próximo espacio, que tengan un resto de día muy feliz. Gracias por ver el video.